Brian, un año difícil para vos, sos líder en este equipo, sos capitán y te pasó lo que te pasó, ¿cómo lo viviste? Obviamente estar afuera es muy duro, más que nada porque uno estando afuera, si bien te hace ver algunas cosas de otra manera, te falta lo más importante que es jugar, es el campo, entrenar, pero bueno, creo que como grupo fue un año, no terminó todavía como te decía antes, es un año de transición en el cual era importante para muchos jugadores crecer, tomar un lugar más protagonístico en el equipo y creo que va a ser positivo para eso, este año obviamente faltan tres partidos todavía, los tenemos que ganar los tres porque es para lo que jugamos siempre, para ganar y por eso entrenamos, así que ponerse como objetivo eso, ganar los tres partidos que quedan y después miraremos para atrás a ver qué se puede corregir. Brian, ¿cómo no preguntarte cómo estás viendo el rugby, la actualidad del rugby argentino en este momento? A nivel nacional y a nivel tu club, con nuevas expectativas, con un nuevo entrenador, ¿cómo ves de esta perspectiva la Argentina? Primero hablando de Pucará, ya el año pasado, es el segundo año que está el Kuta, me parece que el año pasado fue muy muy bueno, llegamos a las finales, obviamente después nos cruzamos con Indú, que todos sabemos lo que significa jugar contra Indú y más en los semifinales, veo un club que creció muchísimo en los últimos 10 años y que año a año también va creciendo y que es un club que se merece estar siempre ahí y en algún momento va a llegar. Un nuevo entrenador que tiene un pasado también italiano, Alejandro. Ah, es verdad, sí, el entrenador, sí, creo que es importante también... Moreno. Alejandro Moreno, es importante sumar a alguien de experiencia, sobre todo para lo que es los forwards, tuve la suerte de conocerlo cuando vino a la despedida de Flaco Rimas y es un tipo que sabe mucho de rugby, así que creo que va a subir muchísimo para el club. Después, como me preguntabas a nivel nacional, nada, me parece que los jaguares es un banco para hacer crecer jugadores que emergen de los clubes o de los equipos nacionales. El Super Rugby es un torneo durísimo, pero es un torneo que tiene que jugar Argentina para crecer. Después, obviamente, siempre va a estar la discusión si tiene que jugarlo de Europa o no tiene que jugarlo de Europa. Supuestamente ahora con el Mundial se abre de vuelta. Yo creo que los objetivos que se tienen en Argentina son siempre de cuatro años y lo importante es el Mundial. El resto es siempre para crecer y se está creciendo, es lo importante. ¿A quién saludamos? Saludamos a la familia, saludamos a los amigos. Bueno, Pucará ayer juega, no? Está primero en el grupo, así que saludamos a toda la banda por allá. Hasta la vista, amigo. Chao, muchas gracias. Gracias.